En instantes, imputado por el delito de lesiones graves, será cautelado el estudiante que agredió a su compañero, dejándolo con daños en la mandíbula. La víctima aún se encuentra internada y tendría 80 días de impedimento. El hecho se registró en el municipio de Cotoca. En instantes, al día. El hasta hoy presidente del Perú, Pedro Pablo Kuczynski, se dirigió la tarde de este miércoles a su país para comunicar oficialmente su renuncia a la presidencia tras 20 meses en el poder en una conferencia de prensa transmitida en vivo por la televisión peruana. La renuncia del mandatario se da luego de una reunión con su gabinete en casa de gobierno tras la publicación de los denominados queicos videos, en donde es un conjunto de audios que se escucha al ministro de Transporte y Comunicaciones y a los congresistas presuntamente ofrecer obras a cambio de votos. El último remesón en la política peruana, así lo han calificado los medios de comunicación en el Perú, ha concluido con la renuncia del presidente de este país. Vamos a hablar en detalle de este tema, otro importantísimo. Tenemos imágenes en exclusivas de las cámaras de seguridad de un colegio donde sufrió agresión uno de los estudiantes por parte de sus compañeros. Así comenzamos nuestra edición central de Noticias. Bienvenidos. Este es el momento de la agresión hacia el joven estudiante en un colegio del Plan 3000. El video fue entregado por la dirección del colegio al Ministerio Público. Después de 20 meses de gobierno, renuncia Pedro Pablo Kuczynski, quien hasta hoy era presidente del Perú. En su mensaje a la nación indicó que ataques de la mayoría legislativa crearon un clima de ingobernabilidad. Este jueves será puesto ante un juez cautelar el estudiante que agredió a su compañero en el municipio de Cotoca, dejándolo con la mandíbula fracturada. La víctima tiene 80 días de impedimento. Por el delito de feminicidio será imputado el tío de la joven que fue encontrada sin vida en el interior de su inmueble. Este miércoles su familia le dio cristiana sepultura. Alcaldes de 11 municipios cruceños apoyan la demanda presentada por la gobernación en el caso Incahuasi. Aseguran que se está dañando económicamente a Santa Cruz. A pedido del municipio, militares y policía brindarán seguridad en el traslado del mercado de los pozos, que se realizará este próximo martes. Mientras tanto, se debate la Ley de Recuperación de Espacios Públicos. En instantes, luego de conocerse varias denuncias de una falta de alimentación y medicamentos en el interior de la cárcel de Palma Sola, además de cobros irregulares, una comisión de diputados realizó una inspección en el penal, sumándose a la misma el defensor del pueblo. En instantes, en Al Día. Comenzamos hablando de una agresión registrada en el municipio de Cotoca, donde un estudiante golpeó a otro y lo dejó con daños en la mandíbula. Este jueves, el mismo será presentado ante un juez cautelar por los delitos de lesiones graves. El director del colegio, donde se registró una pelea entre compañeros del mismo curso, donde uno quedó con la mandíbula fracturada y el otro prendido, analizarán si serán expulsados. Si el hecho se hubiera producido en horario de clase, no habría duda de que sería una expulsión. Así nos dice el reglamento interno y la resolución 01 de este año 2018. Que en caso de pelea, no, entonces para ambos tendría que expulsarse a los estudiantes. Pero como ha sido fuera del horario de clases, ahí está el asunto de análisis, de aquí del consejo de profesores y director. Si expulsamos o tal vez podemos darle una sanción, una expulsión de unos 5 o 10 días, y hacer un acta de comportamiento de los estudiantes, juntamente por supuesto con los padres de familia para que puedan regresar los estudiantes. La víctima aún se encuentra internado con 80 días de impedimentos. Según el director del colegio, tendría antecedentes por indisciplina. El estudiante, bueno, que le bregó la mandíbula, no tiene ningún antecedente. Yo he preguntado a los profesores, tiene buen comportamiento, ¿no? Y nunca ha faltado el respeto a nadie. Ha sido un buen alumno en cuanto a comportamiento. Bueno, de la víctima hay algunas versiones de los profesores, porque ellos son los que más conocen a sus estudiantes, el comportamiento, ¿no? Y me dicen que, bueno, pues es un poquito indisciplinado, ¿no? Falta el respeto a sus profesores, ¿no? Y quiere hacerse siempre un poquito del superior. Eso es lo que me informan los profesores. El supuesto agresor será puesto ante un juez cautelar el día jueves a las 10 de la mañana en el juzgado de la Villa Primero de Mayo por el delito de lesiones graves. Y tenemos que hablar de otro caso de agresión también ocurrido en un colegio de nuestra ciudad, porque el estudiante que fue golpeado por sus compañeros, esto en un colegio de la zona del Plan 3000, ha revelado nuevos datos de sus agresores, además del lugar donde fue brutalmente agredido. ¿Por qué te golpearon al de ahí? Empezaron a hacer bulla, gritaba y yo me paré y me quise salir de ahí. No me dejaron y empezaron a golpear la cabeza y recibí el último golpe en la cabeza, en la parte más abajo de ahí. Yo me fui a la puerta del curso, me salí, bajé las escaleras y me fui al baño, me cambié la polera. André, ¿qué material les tocaba? ¿Qué material estaban pasando? Química. ¿Tu profesor o profesora estaba en el aula? Sí. Estaba. El momento en que te golpearon, ¿el profesor estaba ahí? Sí. Estaba. ¿Él vio cuando te golpearon? Sí. ¿Y qué hizo él? Les dijo, ¿por qué lo golpean así? Me alcanzaron. Una tableta. Yo no quise tomar. Estaba empezando a marear. Y a dormirme en la silla y me alcanzaron un trapo con alcohol. Y mis piernas temblaban. Me dolía la cabeza. Me subieron a un auto y empecé a vomitar. Me senté en el auto. Y me desmayé cuando desperté un poco. Estaba en la cama. ¿Recuerdas? ¿A los compañeros que te golpearon? Son los que se sientan atrás. ¿Cómo se llaman? Erwin. Sebastián. Jeber. Jorge. Manuel. ¿Manuel? Sí. ¿Alguien más? Parra. Fabián. Julián. Y continuamos hablando acerca de este tema. El fiscal que está investigando la agresión a este estudiante afirmó que cinco alumnos y también el director del establecimiento van a prestar su declaración como testigos este jueves. El día que ocurrió este hecho, ¿es cierto que el estudiante herido estaba de cumpleaños? Sí. El día que ocurrió este hecho, aparentemente, había un acto. Hubo un acto en el aula. Cinco estudiantes de la promoción del Colegio Cervantino de la zona del Plan 3000 deberán declarar este jueves en calidad de testigos por la golpiza que sufrió el mejor alumno del secto de secundaria, donde le propinaron severos golpes en el cuello, que lo dejó sin poder caminar. Hemos también requerido que nos proporcionen filmación de las cámaras de seguridad del colegio, en este caso del aula, donde estaba pasando clase el menor, y ya tenemos esas imágenes. Igualmente, se ha requerido que el médico forense extienda un informe complementario para que establezca el estado real de salud de este menor. Se ha requerido también que intervenga la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de esta zona del Plan 3000. También el director de la unidad educativa deberá prestar su declaración, quien después de dos semanas de la agresión física al estudiante, puso en conocimiento a las autoridades del Ministerio de Educación, luego de que la madre denunciara públicamente el intento de homicidio que sufrió su hijo. ¿Cuántos días de impedimento tiene la víctima? Inicialmente, el médico forense ha otorgado 10 días de incapacidad. Pero no puede caminar. Sí, se ha requerido que nos extiendan fotocopias legalizadas en la historia clínica de este menor. Igualmente, se está requeriendo la intervención de un especialista para que él con precisión establezca si tiene algún daño negro, o sea, algún daño en la cabeza. Recordemos que el adolescente estuvo en terapia intensiva luego de la golpiza y después que despertó dio su declaración al policía investigador y reveló los nombres de sus compañeros que lo creyeron en el interior del curso el pasado viernes 9 de marzo. Seguimos hablando de este tema. Vamos a conectarnos con nuestra unidad móvil. Roberto Solís se encuentra con la abogada de este colegio, Cervantino, ubicado en el Plan 3000, donde se registró esta golpiza. Roberto, ¿qué dice la defensa de esta unidad educativa? Buenas noches, Alexis. Es verdad, nos encontramos aquí en la doctora Angélica Zapata. Doctora, buenas noches. El día de mañana van a ir a declarar ya lo que son administrativos, inclusive una profesora que estuvo en el momento de este acto que se generó, donde un joven prácticamente quedó con serias lesiones. ¿Cuál va a ser la situación el día de mañana? Buenas noches. Bueno, el Ministerio Público ha citado en la vía informativa aclarar de que el colegio Cervantino, en lo que es su plantel docente o director, no están denunciados, ni tampoco los chicos del sector de secundaria. Es en la vía informativa. Esto yo creo que es con el fin de llegar a la verdad histórica de los hechos y saber qué fue lo que sucedió. Lo que hay que aclarar también es que dentro del establecimiento escolar no hubo ninguna agresión que haya sido la causa o motivo de que el joven se encuentre en el estado en que la mamá dice a la fecha. El certificado médico legal que se encuentra en el cuadernillo de investigación es con 10 días de impedimento. Entonces yo creo que a partir de las declaraciones de mañana ya la policía y el Ministerio Público harán su trabajo para llegar al esclarecimiento de este caso. Doctora, se han mostrado videos en donde se observa dentro del aula que hay ciertos golpes, ciertas agresiones que generan, por decirlo así, de los estudiantes hacia esta persona que prácticamente quedó con el colegio. Bueno, lo que los muchachos han contado es que era el cumpleaños del joven y le hicieron una broma y le dieron, como llamamos acá en Santa Cruz, su clive en la cabeza. Pero también esas imágenes del colegio reflejan de que no se desmayó, no se cayó, no se quejó. Pero lo que hay que aclarar también es que el colegio Cervantino desde el momento que ha tomado conocimiento, que ha sido el viernes 16 a través de la policía, porque la mamá del joven que se encuentra internado nunca se apersonó al colegio, ni tampoco los estudiantes dijeron lo que había sucedido. Entonces era de total desconocimiento de que la jugarreta que sucedió en aulas haya sido motivo de una internación. El colegio está proporcionando todo lo que el Ministerio Público le ha solicitado, como es el CD con las imágenes que usted manifiesta, la lista de todo el curso, además de los nombres del director y de la profesora de química. ¿Cómo se puede entender que un joven haya sido internado, inclusive estaba 10 días en estado de coma, y que no haya, como usted dice, no haya habido agresiones tan fuertes dentro del hombre? Eso es lo que llama la atención de que la mamá no se haya apersonado al colegio a poner en conocimiento para que desde ese momento se haya investigado. Creemos, es algo personal, creo, quiero decir, de que de repente el joven tiene alguna enfermedad anterior al hecho o es que de repente han sucedido situaciones fuera del colegio que son de desconocimiento tanto de los padres de familia como de los maestros, docentes y del director del colegio Cervantino. ¿Seguirán argumentando de que dentro del colegio no hubo las agresiones que generaron este? Exactamente, de acuerdo a las imágenes, será ya el Ministerio Público el que determine. Pero yo quiero decirle que los delitos en materia penal son personalísimos. Si existiera elementos de convicción que hagan presumir que existe un hecho que es sancionado en la norma penal sustantiva, será cada estudiante que ha participado el que tenga la responsabilidad penal y la responsabilidad civil a través de sus padres. El colegio no se ve involucrado porque no es un hecho donde ha tomado, que se ha visto involucrado algún docente. Doctora, se conoce de que una de las profesoras prácticamente que estaba en el lugar o había percibido esta situación ha sido retirada del colegio. ¿Qué se conoce de ella? Es falso. La profesora de Química sigue ejerciendo sus funciones y ella no presenció la jugarreta, vuelvo a reiterar, porque ella sale para hacer una diligencia en dirección. Entonces, en ese momento que los estudiantes, que es comprensible porque son de secta secundaria, es su último año, están saliendo de bachilleros, seguramente acostumbrados, porque son varios años que son compañeros. No es este único año. El joven con los estudiantes que hoy han sido citados por la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen y el Ministerio Público, son compañeros de varios años. Entonces, no ha habido la intencionalidad de causar un daño. Muy bien. Alexis, son las palabras de la abogada, quien va a estar presente también junto con todas las personas que han sido citadas el día de mañana en la Fiscalía. Roberto, si bien la señora Angélica Zapata, la doctora abogada del colegio, menciona lo que estábamos escuchando, la posibilidad de no poder caminar de este joven es lo que alarma a la madre y lo que alarma a las autoridades para denunciar esta golpiza dentro del colegio. Si bien el joven se ve en imágenes que continúa caminando estos 10 días de coma, esa consecuencia de una golpiza dentro del establecimiento, ¿cómo lo toma la abogada esta situación? Reiteramos la pregunta. Doctora, son 10 días de impedimento. Inclusive ahora se habla de que el joven no puede caminar. ¿Ustedes siguen persistiendo de que dentro del aula no hubo tal golpiza que puedas generar y desembocar en este tipo de... Así es, según las imágenes lo que sucedió no da lugar a que se haya lesionado de la manera que dice la mamá. Entonces presumimos de que fuera de aula ha debido acontecer alguna situación que no ha sido todavía esclarecida ni investigada por el Ministerio Público. Nosotros como Colegio Cervantino no estamos dentro como le dije de la denuncia, pero en todo caso vamos a solicitar que el Ministerio Público pueda investigar a fondo para que no se vuelvan a suscitar estos hechos, ¿no? Si es que es así. Pero vuelvo a reiterar que según las imágenes el joven sale del colegio como ingresó con buena salud y ya lo que se desmaya y da lugar para que lo lleven a una clínica su sede fuera de aula. Alexis, dígame. Roberto, es decir que los 10 días de coma que terminó el joven y la posibilidad de no poder caminar no se responsabiliza el colegio Cervantino. Es decir que, yo le consulto, los golpes no siempre se dan en el momento, Roberto. La consecuencia es son 10 días de coma y la posibilidad de no poder caminar. El colegio entonces da la posibilidad de que ha habido otra golpiza o otra situación externa al colegio. Exactamente. Es lo que dice la doctora. Doctora, ¿ustedes creen que afuera del colegio suscitó otra situación que generó que este joven esté en estado de coma durante 10 días? Así es, porque si hubiera sido el hecho que sucedió en aulas que se ven las imágenes, él hubiera perdido el conocimiento dentro del aula, y hubiera sido socorrido directamente por los docentes del establecimiento escolar. Sin embargo, las imágenes también nos reflejan de que él sale a la calle con un ingreso en buen estado de salud. Por lo tanto, creemos que ha tenido que suceder otra situación para que él haya derivado en un estado de coma que es lo que dice la mamá que ha sucedido. ¿Ustedes entonces desvinculan cualquier responsabilidad en todo caso con todos los argumentos? Le vuelvo a reiterar que los delitos son de carácter personal y en caso de que hayan involucrados, serán los involucrados los que tengan la responsabilidad penal y la responsabilidad civil, no así el establecimiento escolar. Alexis. Bien, Roberto. Lo que queda claro es que la madre de esta persona, escuchábamos antes de esta unidad móvil un relato del joven quien dice haberse desmayado en el interior del colegio y que incluso los compañeros lo habrían llevado a una farmacia y le habrían ofrecido unas tabletas que él no quiso consumir para tal vez evitar el dolor. Eso queda claro, Roberto. La posición es clara también de la doctora Angélica Zapata sobre esta información y hay más información que tenemos sobre videos exclusivos. Muy bien, Alexis. La agresora o la representante legal del colegio hablaba de un video y Noticieros al Día a través de un equipo de prensa ha logrado tener de forma exclusiva este video de la agresión que ha sufrido un estudiante de la zona del Plan 3000. De acuerdo al registro de la Cámara de Seguridad el estudiante víctima de la golpiza se queda en el curso durante la hora del recreo sentado en el último asiento del curso donde se pone a estudiar. Luego ingresan los demás compañeros y también la profesora de la asignatura de Química por el lapso de una hora pasan clases. Posteriormente la docente se retira y los alumnos se aglomeran contra la víctima y no le permiten salir. ¡Gracias! ¡Gracias! En las imágenes se ve al menor víctima de la golpiza utilizar su mochila como escudo ante la seguidilla de golpes que recibe cuando faltaban diez minutos para que toque el timbre de salida. En el video muestra que el herido intenta escapar de sus agresores pero otra vez sus compañeros lo golpean lo que posteriormente derivó su internación en una clínica en la cinta que arriba se va a estar en la cinta nos vemos en el próximo de la cinta de la cinta Hablamos ahora de otro caso, otra investigación. Los familiares de la joven asesinada presuntamente por su tío le dieron el último adiós en el cementerio San Cayetano. El principal sospechoso va a ser puesto ante un nuevo juez, ante un juez cautelar en las próximas horas, imputado por el delito de feminicidio. Las personas que asistieron al entierro de Nicole Ruiz Molle aún no podían concebir tan irreparable pérdida. Muchos llevaron flores como muestra de cariño, otros elevaron plegarias por su alma. Sus compañeros de colegio también estuvieron presentes. Ellos aseguran que Nicole era de las compañeras más divertidas. Era buena onda, nunca era así, aburrían ni nada por el estilo. ¿Alguna materia que le guste? De todo le gustaba, no era siempre, de todo le gustaba estar así. ¿En qué colegio estaba? En el Guido Villagómez. Justo fue cuando la vi la última vez que... Cuando fui a comprar la entrada de Day Yankee. ¿Qué te dijo ella? Estaba con su amigo y solamente la saludé ese día. Yo le decía la cachorra, como se decía. ¿Le gustaba? Sí, no lo tomaba ni mal gusto ni nada, no se enojaba. Éramos bien compañeros de todo y amigos. Siempre ha sido una buena persona, una buena amiga. Hemos sido mejores amigas en la promoción y siempre la voy a recordar como una chica excelente y mejor amiga. Hemos llegado a ser amigas casi cinco años. La familia de Oriente tenía pocos ánimos este día y no es para menos. Aseguran que perdieron a la niña de la casa. Extra micrófonos aseguraron que no existía tal relación sentimental entre Nicole y Jesús. Sin embargo, el Ministerio Público investiga la presunta comisión del delito de feminicidio. Bueno, ya después de las 72 horas estaba en estado de descomposición y aparte de eso, los mismos familiares que se han puesto en la búsqueda y los indicios dan de que ella se hubiera marchado del concierto con este familiar. Entonces, en primera instancia, ¿el tío no colaboró porque él sabía que estaba en el cuarto? Bueno, él argumentó en su declaración que estaría en estado de ebriedad y que no recuerda. Entonces, el Ministerio Público lo que va a hacer es investigar más a fondo qué habría sucedido en realidad. Bueno, el médico forense refiere hematomas y por la data de la muerte y por lo que se ha encontrado después de 72 horas, sí refiere el médico forense golpes y hematomas en el rostro de la difunta. La audiencia cautelar de Jesús Molle se realizará este jueves por la mañana. Por los elementos colectados durante las investigaciones, el Ministerio Público solicitará la detención preventiva para el imputado. Bien, hay repercusiones de la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski entre acusaciones de corrupción y sobornos, no solamente en la clase política de nuestro país, sino también en los residentes peruanos que viven aquí en Bolivia. Vamos a escuchar lo que dice, por ejemplo, el representante de la Asociación Perú Unido. Casi al borde de las lágrimas, este residente peruano en Bolivia indicó que ya era hora de que Pedro Pablo Kuczynski deje el gobierno con el cual le ha hecho tanto daño al Perú, desde que fue ministro de Economías hasta su llegada al poder en el país. Lo premiamos, en 1966 se le conoce la página 11, tremendo ladrón, que ahorita al final Juan Velasco estuviera vivo, le metieron un balazo a todos los peruanos. Segundo gobierno que se le conoció, en el año 2000 con el señor Alejandro Toledo, ministro de Economía, otro ladrón, le regaló el famoso gas de camiseta a los hermanos chilenos a un precio de regalo. ¿Y ahorita qué? Mano, ya lleva, ya se va por el segundo año, ¿qué hace? Que mierda lee la Biblia, está ahí, que se largue, que se largue él como todo, como te digo. Y que si quiere el pueblo, que se convoque a unas nuevas elecciones, porque no se puede nombrar a un presidente al dedo. Que se convoque a elecciones y que el pueblo sepa elegir. Dejemos, sacamos esa máscara de revanchismo nosotros los peruanos. Asimismo, también manifestó su apoyo al partido de Keiko Fujimori, alegando que seguiría la misma línea que su padre, considerado uno de los mejores presidentes del Perú. Como opción, muy bien la Keiko Fujimori, carajo, porque le duela a quien le duela a los peruanos, que reconozcan que su padre, el ingeniero Luis Alberto Fujimori, fue el único que salvó al Perú cuando a nivel mundial ni un peruano era bien visto. Se le decía terrorista, pero este señor tuvo los huevos bien puestos y erradicó todas esas lacras. Y ahora, en lugar de premiarlo, carajo, ¿qué hicimos? Lo metimos preso. Ahora espero que con esta revocatoria de este señor Pedro Pablo Kuchiki, más conocido como el Cuy, Cuy de rata de ladrón, que se vaya. Él tiene patente americana, no es ni peruano este señor siquiera. Recordemos que la salida de Kuchinsky se debe a las repercusiones que trajo consigo los Keiko videos, material donde se veía un supuesto soborno por parte de parlamentarios del partido de PPK a otras autoridades para conseguir votos en su favor. Y las tres provincias de los Valles Cruceños han apoyado y emitieron un pronunciamiento en apoyo a la demanda por los límites del megacampo en Caguasi y aseguran que esto es un daño económico al departamento de Santa Cruz. Son los 11 municipios de los Valles que se pusieron en contra de Alfredo Rada y Hugo Siles, alegando que a causa de su gestión, el departamento gruseño se había afectado en su economía con el congelamiento de las regalías producidas por Incahuasi. Declarar enemigos de Santa Cruz al ministro de la Presidencia, Alfredo Rada Vélez y al viceministro de Autonomía, Hugo Siles Núñez del Prado, por generar dudas y actuaciones ilegales en lo referente a los límites legal e históricamente definidos entre ambos departamentos. Quinto, exigimos la inmediata devolución de las regalías secuestradas del Incahuasi y a la vez demandamos la aprobación de un pacto fiscal que conlleve la redistribución equitativa y solidaria de los recursos públicos para todos los bolivianos. Sexto, nos declaramos en estado de emergencia permanente y nos reservamos el derecho de movilizarnos con toda la ciudadanía para hacer prevalecer derechos del pueblo cruceño. Asimismo, como parte de su voto resolutivo, anunciaron todo su apoyo a la lucha por los recursos cruceños y por el respeto de los límites históricamente definidos. Estamos hablando de todo tipo de movilizaciones, vamos a tener una reunión ampliada en los valles cruceños, la primera quincena del mes de abril, para definir cuáles serán las acciones que tomaremos de ahí en adelante, porque la actual situación del secuestro de nuestros recursos de regalías por el tema de Incahuasi dan todavía para mucho tiempo y Santa Cruz, los municipios, sus comunidades y el pueblo, no podemos soportar esta actitud que ha significado para Santa Cruz el cercenamiento del 50% de los recursos de regalías para el departamento de Santa Cruz. No se descarta absolutamente nada, las bases, las comunidades y los municipios determinarán las acciones convenientes a realizar en defensa de nuestras regalías. Las tres provincias que componen los valles se declararon en emergencia hasta que se defina a favor de Santa Cruz el destino de las regalías, ya que por ello no se puede poner en riesgo el desarrollo del departamento. Una niña de nueve años habría sido raptada aparentemente por su padre, la madre denuncia que la pequeña se encontraba en la casa de su abuela y el padre la sacó a la fuerza. Hoy la madre está desesperada y está pidiendo ayuda para poder encontrar a esta menor. Emilia Purí de nueve años presuntamente fue raptada por su propio padre, hace cuatro días la sacó de la casa de su abuela. Lo que quiero es que me la devuelva a él, está perjudicando su colegio y ella ya tiene una enfermedad del corazoncito, cuando ella se preocupa mucho, se le puede dar un ataque y él no tiene paciencia para todo eso. ¿Hace cuántos días que se la llevó? Ya hace unos cuatro días, se la ha sacado de mi casa, se la ha ratado. ¿Está preocupada? Sí, yo estoy preocupada, yo quiero que me la devuelva a Roberto. La madre desconsolada pide ayuda para poder recuperarla, la menor presenta una enfermedad en el corazón. Él está perjudicándolo a su colegio, por nada más me venía a recogerla, pero que me la devuelva para que yo la lleve y ya estuviera. ¿Usted ya lo denunció? Sí, ya lo denunció, ya está en la fe de ella. ¿Para qué es lo que pide? Yo quiero que me la devuelva, quiero que me la entregues. Ya no te voy a hacer problema, si me la entrega yo me la llevo, pero quiero que por favor Roberto Carlos me lo entregue a la Emily. Cualquier información de la menor, contactarse con la madre al número 672-278-11. Hoy se conmemora el Día Mundial con las personas o de las personas más bien con el síndrome de Down y Fucindo ha realizado como siempre varias actividades recreativas con los jóvenes. En la Fundación Fucindo, donde alberga a 140 personas de la ciudad, realizaron una serie de actividades en salud y recreativas, esto en conmemoración al Día Mundial de las Personas con Síndrome de Down. Estamos nosotros felices de compartir a nivel mundial, porque todito estamos en la misma sintonía, celebrando y festejando este día que es muy importante, porque estamos pidiendo como siempre, hace 25 años como Fucindo y desde el 2008 como Día Mundial del Síndrome de Down, que los chicos tengan oportunidades, que tengan derechos, que se les cumpla sus derechos como cualquier persona, porque ellos necesitan tener esa cobertura y también no la discriminación. Siempre queremos la integración y la inserción plena, tanto en los colegios como en la parte laboral. Esta madre de familia muy orgullosa nos comentó que su hija hoy tiene una fuente de trabajo y pidió permiso para pasar el día junto a sus amigos del centro. Estoy aquí en la institución festejando con todos los chicos, mis alumnos, yo soy capacitadora, ella es mi hija, también desde muy chica la traje aquí, ahora yo me siento muy feliz porque he conseguido muchas cosas de ella, ella se encuentra ya incluida, podría decir en un 80%, trabaja, es prácticamente independiente y realmente me siento realizada en ese sentido. Han venido precisamente para enseñarnos, son como una luz, vienen a los hogares para despertar en nosotros ese. Dicen por ahí las personas más cariñosas del mundo. Exactamente, son amorosas y tiernas, además ellos lo único que se contentan es con un poco de comida porque les encanta comer. Este 21 de marzo Fucindo celebra sus 25 años de creación y han pasado más de mil personas por este centro. La comisión de diputados realizó una inspección en el interior de la cárcel de Palma Sola, tras varias denuncias de falta de alimentación y medicamentos, además de cobros irregulares. A esta visita se sumó el defensor del pueblo. Tres diputados del Comité de Seguridad Ciudadana de la Asamblea Plurinacional realizó una inspección en el pabellón carcelario número 4, donde observaron que la alimentación no es suficiente para los internos. Estamos viendo, vamos a realizar minutos de comunicación para que las autoridades puedan atender estos problemas, pero además vamos a solicitar peticiones de informe escrito y de repente vamos a convocar también a las autoridades ante la Comisión de Gobierno, Defensa y Fuerzas Armadas. Asimismo, el defensor del pueblo afirmó que los internos almorzaron a las 3 de la tarde con 30 minutos debido al poco personal en la cocina de la cárcel. Y lo que se está necesitando es que mayor personal esté al servicio de este tema. Solamente estarían 20 personas y la petición es de que puedan estar entre 30 a 35 y eso es algo que se va a coordinar con el régimen penitenciario. El asambleísta nacional y el defensor del pueblo coincidieron que hay reclusos heridos que aún no recibieron atención médica, como consecuencia del operativo policial del pasado miércoles. Golpeados, inclusive hay heridos de bala que no se les está atendiendo. Creo que ese es un derecho humano fundamental, el derecho a la salud. Lo que ahora estamos canalizando es que puedan venir brigadas médicas. Estamos también viendo el tema de los medicamentos que sabemos que se habrían agotado y son los temas prioritarios. Cuando salió el diputado de la cárcel de Palmazola, observó cobros que hacían los denominados móviles a los familiares de los internos que entregan sus alimentos para que sean introducidos hasta la puerta del pabellón carcelario número 4. La pregunta es ¿quién los contrata a los móviles? Estamos investigando, esta es una primera fiscalización. ¿Esta es la pregunta que usted le va a hacer a los... Claro que sí, no solamente vamos a hacer la pregunta, sino vamos a exigir de que se investigue esto, pero además vamos a evacuar un informe a la comisión en pleno para que podamos llegar a la verdad de los hechos. Sobre este cobro le preguntamos al gobernador de la cárcel de Palmazola y es aquí su respuesta. Nosotros no regulamos la parte externa sobre los móviles o no móviles. Los internos han pedido que se deje ingresar por lo menos los insumos. Entonces para paliar esa situación de que entren sus insumos porque tienen algunas ventas, algunos comestibles que quieren ingresar, comida, entonces ellos están buscando ese mecanismo para que puedan entrar esos supuestos móviles. Lo único que se les ha dicho es que no les hagan cobros exagerados. En esta visita las autoridades contabilizaron el número de internos drogodependientes, que suman a 600, los cuales necesitan terapias psicológicas y psiquiátricas debido a que se encuentran desesperados por consumir sustancias controladas. Bueno, vamos a seguir hablando de la situación de los internos hasta Cochabamba con la siguiente información. Este era el momento en que Víctor Arcova Ábalos, de 29 años, llegaba con un fuerte resguardo policial a la cárcel de máxima seguridad de Labra. Este recluso fue trasladado desde Palmazola. Estos traslados se están realizando por orden de la Dirección General desde Jiménez Penitenciario. Horas más antes, Marco Alejandro Carrillo Gil, de 30 años, llegó al mismo recinto penitenciario desde Palmazola. Se conoce extraoficialmente, que le era mano derecha de Víctor Hugo Escobar, alias Eloti, identificado como el interno que lideraba el penal de Palmazola. Carrillo tiene una condena de 30 años de prisión por los delitos de robo agravado y asesinato. Esa es la orden, van a permanecer aislados, obviamente esto hasta que se vayan ambientando, posteriormente se los va a trasladar a pueblos. Hasta el momento, cinco reclusos de Palmazola ya llegaron a la cárcel de Labra después de los disturbios que se registraron hace días, donde fallecieron siete reclusos y hubo varios heridos entre policías e internos. El Ministerio Público presume que existirían más víctimas del ciudadano camerunés, quien se encuentra aprehendido por estafar a una mujer, pero sin embargo, hasta el momento, no se apersonaron para adherirse a esta denuncia existente. El Ministerio Público aún está a la espera de que más posibles víctimas se apersonen para adherirse a la denuncia interpuesta en contra de un hombre de nacionalidad camerunés, quien habría estafado 5 mil dólares a su víctima. Asegura que ya se tiene colectado las evidencias que serán presentadas en audiencia cautelar. Según mencionan, la policía ha tratado de contactarse con una persona más, una profesional creo que habría sido estafado también por este ciudadano, pero hasta el momento no tenemos la declaración de ella, solamente la señora que le habrían son sacado la suma de 5 mil dólares. Para la fiscal que investiga este caso, llama la atención que la víctima junto al ciudadano camerunés hayan intentado falsificar billetes con un proceso químico que al final resultó ser una estafa. Al fin y al cabo, digamos, una persona, ¿cómo va a creer de que pueda realizarse los billetes de dólares si sabemos que esa moneda no es de Bolivia y sabemos que cualquier moneda lo tiene que ser autorizado por el Banco Nacional de Bolivia o tiene que tener pues sus diferentes canales, ¿no?, de los cuales y su seguridad, ¿no? Entonces, peor aún si es una moneda extranjera, ¿no? Entonces, eso llama poderosamente la atención y también se va a investigar, ¿no? Para lograr su cometido, el imputado utilizó una caja fuerte. En su segundo intento de estafa, el ciudadano camerunés fue aprendido. Hemos recuperado 1.500 dólares de los 5.000 iniciales. Tienen todas las herramientas que tienen ustedes, son precisamente herramientas destinadas a estafar, ¿no? Simplemente es un cuento. Les dicen, voy a triplicar tu dinero, dame tu dinero, envolvemos tu dinero en unas placas, le ponemos unos líquidos, envolvemos, presionamos y después de un tiempo vamos a tener el triple de tu dinero. Y eso no existe. Es un juego de manos que hacen ellos, ¿no? En uno de los documentos franceses, Raúl Capongo. En el documento argentino, el nombre Colinci Frédéric Tagpanda. Ninguno de estos documentos responde justamente a su verdadera identidad. La audiencia cautelar se realizará en el juzgado de la Villa 1 de mayo. La fiscal solicitará la detención preventiva en la cárcel de Palma Sola para el imputado. Y en otros temas, la FELCC presentó a seis atracadores, entre ellos una mujer. Estos se dedicaban a asaltar transeúntes con armas de fuego. A la cabeza de Liliana Vázquez Cuellar, de 23 años, estos otros cinco presuntos atracadores salían a las calles con el fin de asaltar a transeúntes, encañonándolos con un arma de fuego que también fue secuestrada. Se establece la participación de la señora Liliana Vázquez Cuellar, de 23 años de edad, quien además es la propietaria del vehículo y quien entrega el arma de fuego para que realicen los atracos. Los participantes de este hecho delictivo vienen a ser cinco sujetos. Marco Antonio Paredes Román, quien es el chofer. Diego Jiménez Quirós, participa en el hecho, alias El Enano. Luis Bravo, Luis David Bruno Gutiérrez, a quien apodan El Champú. Luis Miguel Rivera Rodríguez El Pato y Ediño Callao Cruz. ¿Qué utilizan para los hechos delictivos? Justamente el vehículo color blanco, marca Toyota, con placa 2074 ZXN. No solo salían a cometer sus atracos en el vehículo blanco, sino también en esta motocicleta verde con blanco, la cual ya está en poder de la policía, así como también varios afectos personales de otras víctimas. El arma de fuego es un calibre 22, que también ha sido incautado, y en este momento tenemos aproximadamente en cada una de las zonas, las denuncias venimos acumulando y hemos llegado a 10. Es probable que haya más hechos delictivos. La preocupación de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen es que, ni bien desarticulamos una de estas organizaciones, cuyos robos, sin lugar a dudas, posiblemente sean de vaga tela, pero son de ocurrencia frecuente y cada vez con altos grados de peligrosidad. La policía pide a la población que pueda reconocer a estos atracadores, hacerse presentes en la FELCC de la Radial 17 y medio, para sentar la denuncia respectiva, en caso de haber sido víctima de los mismos. Entre tanto, ellos ahora enfrentan un proceso por el delito de robo agravado. Y la Alcaldía de Montero realizó la firma de contrato con una empresa para poder construir un hospital de segundo nivel. El municipio de Montero contará con un hospital de segundo nivel que beneficiará al norte integrado. Este miércoles, el alcalde de este municipio, Mario Bactista, realizó la firma de contrato con representantes de la empresa constructora. Todos los alcaldes han pedido, preguntan a Aguarnos, no tiene hospital de segundo nivel. Está pidiendo auxilio al presidente Evo para construir un hospital de segundo nivel. Que somos similares en el manejo de la plata. Casi tenemos el mismo techo. Pregunten a otros municipios, no tienen compañeros. Y nosotros estamos haciendo un desafío grande. ¿Para qué? Para que nuestros hijos, nuestros abuelitos, nuestras mujeres, nuestros comerciantes, nuestros mototaxistas, acudan fácilmente al hospital. La construcción del hospital es esperado por los montereños, quienes necesitan de los servicios médicos. Sí, es necesario para Montero porque ya era hora, ¿no? Que haya una buena obra como está haciendo el alcalde. Como personas de escasos recursos, o sea, nos favorezcamos, ¿no? De esta institución que va a ser para todo Montero y para las cuatro provincias del norte. Para mí es alegría, para mí, ¿no? Para todo el pueblo. Entonces yo estoy contento de que se va a hacer una realidad de esta construcción del hospital. Es necesario porque realmente el pueblo está creciendo en gran manera porque Montero es ciudad modelo que va a ser. Lo más importante es pues lo que hoy día se ha visto y el pueblo que sea conforme y que también seamos conscientes de que de verdad este trabajo se está haciendo bien y la necesidad grande que hubo para Montero ha llegado hoy día. El hospital es una de las obras que se ejecutará con recursos propios del municipio de Montero. Desde el Centro de Comunicaciones de AccuWeather, le saluda Marvin Gómez con las condiciones del tiempo para Bolivia, especialmente para nuestros amigos de Bolivisión. Y aquí tenemos nuestra imagen de satélite y radar. Podemos ver cómo gran parte de esa actividad se ha mantenido hacia oriente y también hacia el norte. Para el día de mañana estamos en espera de un jueves con condiciones mayormente tranquilas. Para ustedes en Trinidad, 31 grados esa temperatura máxima. Y en las áreas montañosas de oriente estamos viendo esa precipitación que estaría con nosotros. Cochabamba, 28 grados. Potosí, 18 y 28 también para ustedes en el área de Tarija. Para Santa Cruz, condiciones mayormente tranquilas y secas. Se mantienen sobre el centro de Bolivia, 30 grados. Esa temperatura máxima en este día. Sucre con 23 grados. Y Oruro, esas posibles tormentas estarían con ustedes en periodos del día. Puerto Suárez, 32 grados. La máxima. Estamos viendo esos 30 también. Se mantienen hacia el norte en Cobija. Eso sí, mínima actividad en esa zona. San Ignacio, 31. Valle Grande con 25. Y La Paz, alcanzando esa temperatura de 13 grados con periodos de sol y también periodos de lluvia. Para La Paz, estamos viendo esas temperaturas descender a los 3 grados durante la noche. Contamos con un 40% de probabilidad de precipitación. En cuanto para Cochabamba, la mínima durante la noche estaría en los 12 grados. Y la probabilidad de precipitación es de un 40%. Pasemos a ver ahora las condiciones extendidas para Santa Cruz. Estamos viendo esos 30 grados. Se quedan con nosotros a medida que estamos ya en espera para el fin de semana de un frente frío acercarse a nuestra región. Y luego de los alegatos orales presentados de Bolivia ante la Haya, el presidente del Senado expresó tener la esperanza de que Chile muestre su voluntad política para negociar. El presidente de la Cámara de Senadores destacó las iniciativas de negociación que el presidente Morales propuso y llamó a las autoridades del vecino país a explorar la posibilidad de iniciar un diálogo antes del fallo de la Corte Internacional de Justicia. Es eso lo que estamos pidiendo, que podamos sentarnos con Chile, pero esta vez de buena fe, que es como manda la carta misma de la OEA, ¿no es cierto?, de buena fe, que quiere decir con la voluntad de realmente llegar a acuerdos y que estos acuerdos se cumplan, ¿no?, como ha sucedido en este siglo, ¿verdad?, que Chile hacía ofrecimientos, pero al final nunca los cumplía. La primera autoridad del Senado espera una voluntad política para negociar de parte de las autoridades del vecino país, es decir, Chile, para así zanjar el tema de la demanda marítima. El presidente, otro elemento que también creo que es muy importante, aunque los medios chilenos también lo han soslayado y la diplomacia chilena también lo ha hecho, la posibilidad de que se vayan generando condiciones para un restablecimiento de las relaciones diplomáticas. Las optimistas declaraciones las brindó Alberto González a su llegada a nuestro país después de participar como miembro de la delegación nacional que fue a Holanda a acompañar y apoyar al equipo jurídico boliviano para la exposición oral de alegatos ante la Corte Internacional de Justicia en La Haya. Y a propósito de lo que mencionaba González y de la buena voluntad entre ambos países, el expresidente Carlos Mesa en una entrevista a medios chilenos ha manifestado que el presidente Morales considera como un camino posible el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Chile para iniciar un diálogo sobre el tema marítimo. En entrevista con un medio chileno, el exmandatario Carlos Mesa se refirió al restablecimiento de relaciones diplomáticas con Chile y que Bolivia consideraría como un buen camino para el diálogo por el tema marítimo, ya que este argumento fue planteado por el expresidente Ricardo Lagos. Cuando el presidente Lagos me dijo eso, yo le dije, por supuesto que el primer deseo de Bolivia es el restablecimiento de relaciones diplomáticas, pero esas relaciones diplomáticas serán restablecidas en el momento en que Bolivia haya resuelto el problema y que el acuerdo entre Chile y Bolivia le hayan dado un acceso soberano al mar al país. Mesa dijo que el presidente Morales también se refirió al restablecimiento de relaciones diplomáticas como un espacio de diálogo. El presidente Morales, en una conferencia de prensa en la que ustedes estuvieron presentes, tocó el tema y me sorprendió que no hubiera mucha repercusión. Mencionó que Bolivia considera como un espacio de diálogo la posibilidad de hablar de relaciones diplomáticas, no ha establecido plazos ni ha establecido condiciones. Asimismo, Meiza manifestó su optimismo por el restablecimiento de la diplomacia con Chile. Yo creo que se pueden preparar. Yo creo que mi impresión, subjetiva, pero fundamentada, es que tanto el presidente Piñera como el presidente Morales se dan cuenta de que este es un escenario que no puede continuar la tensión y las turbulencias que hemos vivido en el gobierno del presidente Morales y en los gobiernos del presidente Piñera y de la presidenta Bachelet. Y sobre este mismo tema, voces opositoras y oficialistas se refirieron a la agenda que siguió el gobernador Rubén Costas en su viaje a la Haya. Luego de que el gobernador Rubén Costas sostuvo en la Haya encuentros con diputados europeos, parlamentarios del MAS cuestionaron estas reuniones. Es conocido el oportunismo de la organización política Demócratas. Él fue invitado para representar al Estado boliviano como gobernador del departamento más grande del país. Y creemos que debería cumplir esa misión. Lo que haga como agenda política no es de interés nuestro, sin embargo, sí cuestionamos. O utiliza este desarraigo temporal para realizar actividades políticas. Creo que esto no es ético. Más allá de si es legal o no, no es correcto que él utilice un desarraigo logrado con el fin de que ejerza una representación en los tribunales internacionales como una comitiva oficial. Y después se tomen las vacaciones por Europa para ir planteando sus argumentos respecto a por qué él necesita que el presidente Evo Morales no sea candidato para poder lograr, aunque sea un 25% o un 15% a nivel nacional. Por su lado, Vladimir Peña, secretario general de la gobernación, dijo que la autoridad departamental simplemente informó sobre la democracia que actualmente atraviesa el país. Se ha expuesto la situación interna en nuestro país, el estado de la democracia, lo que ha pasado con el referéndum del 21 de febrero, lo hemos expuesto en el Parlamento Europeo. El gobernador hoy ha estado en Bruselas, está en Bruselas y ha atendido a diputados de diferentes corrientes, políticas en el Parlamento Europeo para informarle a ambas cosas, el tema marítimo y también la situación de la democracia y la defensa el 21 de febrero. Por otro lado, el gobernador Rubén Costas sostendrá dos reuniones más en La Haya. Por otro lado, el gobernador Rubén Costas sostendrá dos reuniones más en La Haya. Por otro lado, el gobernador Rubén Costas sostendrá dos reuniones más en La Haya.